Hola amigos los saluda Okitech esta vez con una aplicación para Android la cual consiste en un mod que es poderoso para descargar o mejor dicho para comprar todas las canciones del juego Piano Tales Ahorita como les voy a mostrar el tutorial va a ser simple, también es compatible con Facebook así que si ustedes están jugando en Apple y tienen un celular Android Pueden descargarla primero en Android y ya después cuando se van al Apple todo el registro de las canciones que compraron van a estar registradas en su otro celular Otra cosa es que como lo estamos viendo en el video es todo gratis, todas las canciones van a ser gratis, todas las canciones van a costar cero Aprovechen este mod si es que les gusta el juego ya que no se por cuanto tiempo voy a durar Así que si a ustedes les gusta este juego y no quieren esperar está subiendo nivel y está descargando todo Les recomiendo que la descarguen ahorita, voy a dejar el link en la descripción del video Y lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación e instalarla en su celular Android, repito que es Android Bueno por mi parte es todo, espero les guste y que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!